Mi nombre es Federico Testoni, soy profe de futsal, el deporte amateur que tiene el club. Estoy a cargo de la categoría octava y séptima, a séptima con Augusto, ahí a los dos juntos, y con sexta, él es el profesor y yo los ayudo un poco también a él. Bueno, este año conseguimos el primer torneo, digamos, en la disciplina en séptima, cuatro años pasados a cargo de mi hermano, ganó el torneo y este año nos tocó con séptima a salir campeón. Bueno, mi nombre es Augusto Mazuca, estoy a cargo de la sexta, ayudado por Federico a partir de este año, ya hace dos años que lo acompaño yo a él, y bueno, este año estoy a cargo de una categoría y lo acompaño él en séptima y él me acompaña de la misma forma a mí en sexta. Y bueno, en el deporte, en el futsal, desde que volvió a abrir el club, que formamos parte de 2009, ya van a ser este verano creo que seis años. Bueno, categorías, se comienza desde lo que es escuelita, y toda la que comprende divisiones inferiores, que es octava, séptima, sexta, quinta y cuarta, después los planteles superiores. Como proyecto nosotros, como entrenadores, buscamos formar grupos, donde se valore el respeto, la solidaridad, el compromiso, y bueno, y además agregarle la parte deportiva, lo que respecta a este deporte que es distinto al fútbol. Tiene sus pros y sus contras, tiene momentos en los cuales, viste, la etapa de los chicos, de los egos, empieza una parte importantísima, es a ver quién juega mejor, quién es más vivo que el otro, y todas esas cosas. Pero la verdad que este año nos contamos en un plantel que contó, en octava y sexta, que nos toca tener a cargo, que quieren entrenar, que quieren aprender, y eso está bueno, por ahí ha ayudado a que somos todos hinchas de Newell y queremos lo mejor. Sabemos que todos los equipos nos quieren ganar, y entonces eso como que nos hace más fuerte, y la verdad que este año estamos contentos, porque los chicos también con la ayuda de los padres, también que son, que nos dan siempre una mano, y también los coordinadores, todos, estamos muy bien, la verdad que estamos trabajando bárbaro. Los chicos, que es lo más importante, bien, muy alegres, ellos están muy contentos, hace, bueno, hay varios chicos que están desde que comenzó el proyecto, y no les ha tocado vivir nunca algo tan alegre como esto, así que es un momento muy especial, que se disfruta, pero bueno, ya se piensa en lo próximo, no hay tiempo para descansar y con nosotros como entrenadores, felices, sentimientos de alegría y solo eso. Sí, sobre todo verlos a ellos que disfrutan, verlos con una sonrisa después de tantos sufrimientos, que pasaron años con muchas derrotas, este año salir invictos, con muy pocos goles en contra, muchos a favor, como que ver a los chicos felices, o llorar de alegría por el campeonato, nos llena de orgullo a nosotros. Bueno, el torneo consta de 16 fechas, sí, somos 17 equipos, ganamos 15 encuentros, empatamos tan solo uno, con un total de 60 goles a favor, más o menos, y unos menos de 20 en contra. La verdad que hicimos un fútbol fantástico, los chicos hicieron un fútbol fantástico, se entrenaron a full en los entrenamientos, y la verdad que fuimos muy merecidos campeones, porque, como te digo, no perdimos ningún partido, ganamos el clásico, también que la disciplina nunca la habíamos ganado, con mucho sufrimiento, con un jugador menos durante casi 5 minutos de partido, con un jugador que estaba lesionado, mismo en la final del último partido, también otro chico lesionado, que es muy raro en chicos tan pequeños, sabemos por las enfermedades, pero por lesiones, operaciones es grave, y los chicos la verdad que tuvieron un carácter bárbaro y los sacaron adelante. Bueno, siempre se piensa en eso, se trabaja en base a eso, pero no sé si al comienzo lo veíamos, creo que a mediados del torneo, como se fueron dando las cosas, con lo que dijo él del clásico, que nunca lo habíamos ganado en séptima, lo empezamos a ver y bueno, nos concentramos, vimos que pudimos y fuimos por eso. Sí, no, bueno, de la misma forma, todos los grupos tratamos de trabajar, formando principalmente grupos, que es nuestra idea, y como te dije antes, después darle hincapié a la parte deportiva, pero no, bueno, los compañeros mismos de sexta, de octava, todos estaban contentos, estaban ahí apoyando, lo sienten de la misma manera. Nosotros igual somos, bueno, profe de educación física, y también intentamos darles ambos trabajos, por ahí hacemos parte físico, táctico, entonces, le damos una variedad, si los chicos tienen, digamos, una parte física, por ahí, por el tiempo, los horarios que tenemos a disponer, por ahí, no se nos hace mucho la parte física, pero bueno, tratamos de que algo ellos aprendan, más que nada, para cuando le toque, por ejemplo, este caso, este año, cuarta y quinta, ya son casi jugadores de plantel superior, están todos jugando en reserva, entonces, quiere decir que la sexta, ya está preparada para el año que viene, ya pasará quinta, y ya estará un paso de reserva y primera. El proyecto para este año, de octava, septima y sexta, bueno, es el mismo, es intentar ser, lo más competitivo posible, sí, con octava, este año terminamos también sexto, no es una mala posición, acostumbrado a años anteriores, que terminábamos casi en las últimas posiciones, y séptima, es tratar de ir a revaliar el título, sabemos que no es fácil, que se nos va a ser mucho más difícil, pero los chicos están convencidos, y están preparados para lucharlo. Después los horarios de, bueno, de escuelita, son lunes y miércoles de 6 a 8, después la octava, que es 2005-2004, son lunes y miércoles a las 3 de la tarde, ya séptima es de 4 a 5 de la tarde, y sexta es de 5 a 6 de la tarde. Sí, hacemos una prueba de jugadores, sobre todo porque este año ya han venido demasiado, pero siempre con la intención de que ellos puedan participar, no excluimos a nadie, para que puedan entrenar, y después se verá si pueden competir o no.